¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot. El día de hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior. Estamos listos para comenzar con el torneo de las artes marciales. Y como pueden ver, ya soy nivel 140 de nivel. Poderosísimo, el Goku. Poderosísimo. Y eso lo logré gracias al farmeo de experiencia. Pero me di cuenta de una cosa bien curiosa. Miren, ¿ven esos robotsitos? Si yo mato a esos, no importa del nivel que sean. Podrían ser nivel 160, si quieres. Y me van a dar apenas unos 4.000, 3.000 de experiencia. También están los soldados de Freezer. Que no dan más que estos. Dan más o menos lo mismo. Pero estos de aquí, watchen esos. Esos. Esos que tienen cabeza de esqueleto. Esos locos con cara de psicópata. Dan una cantidad enorme de experiencia. Casi que solo necesito matar a uno de estos. Y miren. Watchen, watchen. Miren, ¿para qué les platico? Si les puedo mostrar de lo que les estoy hablando. Me convierto en Super Saiyajin fase 3. He estado subiendo mis habilidades. El poder de mis transformaciones. Como podrán ver, ahora ya baja muchísimo el Super Saiyajin fase 3. Vean. Cómo revienta el Super Saiyajin 3. Vean eso. Toma. Híjole. Se acabó. Y solo queda este. Y listo. Remate. ¿Cuánto de experiencia? 20.000 y pico. 25.129. Madre mía. 25.129. Creo que me quedé a nada. Creo que acabo de quedarme a nadita. Sí, mira. Me quedé a 5.000 de subir al siguiente nivel. Así estuve subiendo rapidísimo. ¿Por qué? Porque solo necesito encontrar a estos cabezas de esqueleto. Y con que mate uno o dos de ellos. Ya. Este. Mira. Ahí hay otro. Nivel 139. Solo con que mate. Este es Yamazasuda. A uno. A un par de estos. Sube de nivel. Una tras otra. Super Saiyajin 3. Vean. Vamos a subir nivel ahora mismo. Nivel 141. Ya para irnos al torneo. Sí, señor. Ya para irnos al torneo. A nadie le viene mal. Un nivelito extra. Y sirve que me juro la vida. Porque recuerden que cuando subimos de nivel. La vida se cura. Beso. Nivel 141. 24.400 de experiencia. Ahí estamos. ¿Cómo te quedas, eh? ¿Cómo te quedas? ¿Te quedas tonto de la impresión? ¿A poco no? Díganme la verdad. Tiene que haber esqueleto. Híjole. Si es esqueleto. Ni modo. Hay que ir a matarlo. Cuando son esqueletos hay que ir a matarlo. Porque da mucha experiencia. Perdón, perdón. Les prometo que después de esto sí nos vamos. Yo les prometo que después de esta paliza que le voy a dar a estos changos. Sí que nos vamos. El último. No, que no es el último. Queda el robocito. Listo. Otro nivel más. 142. Subida de nivel. Nivel 142. Ahora sí. Vámonos ya. No mires hacia atrás, Goku. Si aparecen enemigos ni siquiera los veas. Ni siquiera los veas, Goku. No los vayas a ver, Goku. No hay misiones secundarias ni nada. Así que estamos bien. No hay nada con lo que me puedo distraer el día de hoy. Justo al torneo de las artes marciales. Déjenme ver si puedo subir alguna de las habilidades que tengo acá. Árbol de habilidades. A ver. Sí, yo creo que va a ser esto. Lo ponemos. Lo ponemos. Y me alcanza para subirlo a nivel máximo. Excelente. ¿Este qué es? Este es el Kamehameha guiado. Pero no, yo creo que me voy a llevar el Kamehameha normal. Baja más. Y... Pues ya está. Yo creo que con esto ya nos damos por servidos. ¡Hola, señor Pelón! Estoy listo para el combate. Yo lo sé. Yo lo sé, amigo. Se volvió todo aburrido sin mis combates épicos. ¡Todo listo! ¡Vámonos! ¿Eh? Le dije que... ¡Ah, no! ¡Todo listo! ¡Ya! Va primero pan. Primero le toca panecito. Panecito de canela. Panecito de canela. Panecito de canela va a pelear. Quiero ver la pelea. Quiero ver cómo se revienta el mastodonte. ¡Todo listo! ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Órale! ¡Suscríbete al canal! 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 Panecito Panecito Ya lo puedo sacar de la plataforma este chango creo Porque ya le queda poca vida Venga No creo que ya lo vencí Ni siquiera lo tuve que sacar de la plataforma O creo que ahí no lo puedo sacar de la plataforma Pero lo que si es que ya Ahí está No me bajó tanta vida Es lo bueno Yo subiendo de nivel a Goku Cuando la que iba a pelear era Pan No puedo creerlo Dale Un montón de orbes para seguir subiendo los niveles Escenas memorables de Dragon Ball Bien hecho Eres un orgullo para los Saiyajin Pequeño ¿Vo,بي? 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 Ah, bien La que te haidratada,Pan Fue Eh, pues te va a tomar el segundo. ¿Vo,بي, y,U,Vu y juguego? Sui y gu Budu y Guubu Sui y Juvu S2 Me déjen Quedrame Tunele Ahora Mi chaboté El levo Venga, boleto de comida Uy Collar elegante Una curacola La curacola que nunca viene mal Mira, tengo un medallón de un chango Pero si, ¿para qué me estás dando los medallones? Si no puedo ingresar a la comunidad No entiendo ¿A quién le pregunto a qué clase de luchador es su? ¡Usaú! No, ¿quién Goku? A ver Se ve que se va a miar del susto, pobre niño A ver, Majun Bu Cuéntame ¿Pues se podría decir que son iguales? Pues sí, ¿no? Si no, sí son iguales Ya me acordé que sí son iguales Porque si ustedes recuerdan O sea Quita solo de que De que él está hecho de chicle Y él es de chocolate Olvídate de eso Este niño Si ustedes recuerdan En Dragon Ball JT Después desarrolla el poder para... Para poder convertir en chocolate ¿Se acuerdan? Que también tiene el poder para convertir en chocolate y en dulce y todo Así que sí, definitivamente es 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 Vale, se viene la pelea contra U Ojo, porque se viene el final del... Del... Del DLC Pero... Ah, espérate Ah, espérate Porque hay una misión Espérate tantito Porque antes de hacer la pelea contra U Tenemos una misión ¿No puedes ir al mapa del mundo? ¿Cómo? Y luego la misión secundaria ¿En dónde está? Dice que hay una misión secundaria Pero yo no veo ninguna misión secundaria Miren, si se dan cuenta que ahí arriba... Ahí está mi galán ¿Por qué no me aparece en el mapa la misión? Pícoro Debería estar aquí en alguna parte de que hablan ¿Este quién es? ¿Tú quién eres, chango? Ojo, la musiquita Oye, te conozco Esa cara Ese pelo Mmm Eres Goku, ¿verdad? ¿Ah? Sí, así es ¿Quién eres tú? Han pasado cien años Desde que nos encontramos aquí Tengo algo que decirte Escucha con atención Pelos de puerco, Spen La mano derecha de Pícoro Un hombre extraño busca a alguien Parece que no trama nada bueno Caray ¿O qué? Escuchar al hombre extraño La mano derecha de Pícoro O sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Londo? Pícoro dijo que el reino de Pícoro Daimaku Sería restaurado Después de que Él se uniera al torneo mundial Ah, ahora lo recuerdo Eso fue cuando Pícoro Intentaba conquistar el mundo Pero Pícoro fue derrotado por ti Pelos de zanahoria Digo Pelos de De Pelos Pelos Ah, ya se me ocurrirá algo después Pero si Pícoro fue Hubiera salido victorioso El mundo Se habría hundido En una era Incalculable de oscuridad y maldad Pero las fuerzas demoníacas No prevalecieron Y fui encarcelado Numerosas veces Simplemente por mi fe En el mal Ehm Oh Quizá porque eras un mal hecho Cállate 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 pelos de Pelos de Pelos de Chihuahua No se me ocurre nada Hoy En nombre de todo el mal Vengaré a Pícoro Ja, ja, ja Estos robocalaveras Te harán suplicar piedad ahora Prepárate Ándale Pues como te explico Mijo Que estos me hacen subir de nivel Como nunca Lo has visto en la vida Y luego Super Saiyan Y un fase 4 Ay Dios No tengo transformación ¿No lo puedo transformar? ¿No lo puedo transformar? No puedo transformar ¡Eh! No sean montoneros No lo puedo transformar En Super Saiyan Bueno Supongo que De eso se trata No Goku no se transformaría En Super Saiyan En 3 pavos Serán unas cochinadas Eso De hecho siento que me bajaron de nivel Porque no puedo ni siquiera Hacer el Kamehame Estas cosas se mueren Se muerito Se muerito Totalmente mueritas Totalmente mueritas Ahí va Ahí va Que un robot No tenía ninguna posibilidad Ninguna posibilidad Contra el Goku Picoro Por favor Escucha mi súplica Y préstame tu poder maligno ¿Qué te pasa? ¿Quieres ver a Picoro? ¿A Picoro o algo así? Por supuesto que sí Soy indigno Pero anhelo Estar en su presencia Y lamerle las patas Porque tengo fetiche con las patas Sí Patas de Picoro La verdad Es que vine a buscar al Picoro Al señor Picoro Escuché que participó En el torneo de las artes marciales Hace 10 años Estaría muy agradecido Si me concediera una audiencia Picoro está aquí Ahora mismo Iré a buscarlo ¿Qué? ¿De verdad? Sí Espérame Ahorita vengo Oye Picoro Hay un sujeto Que dice que quiere verte ¿Quién podrá ser? Un loco de remate Dijo que había estado En la cárcel muchas veces Y me atacó con un robot ¿Y por qué me reuniría Con una persona así? Dice que es un gran admirador De Picoro Daimaku Y que quiere hablar Con su reencarnación ¿Picoro Daimaku? Nada bueno puede salir de esto Será mejor que vea Que quiere esa persona Está bien Lo veré Aquí está Ya te lo traje Así que eres el chiflado Del que me habló Goku Picoro Picoro en carne Y hueso Carne verde Y hueso Pues blanco Supongo Que villanamente Resplandeciente No cabe duda Que eres la segunda venida De Picoro Daimaku Cállate ¿Qué quieres conmigo? Pic-P-P-Picoro Por favor Déjame ser tu mano derecha Oh Juro Por todo el mal Que seré tu mano derecha Juntos Llenaremos este mundo De maldad y terror ¿Eres estúpido o algo? Deja esas tonterías Y enmienda tu camino Ahora Picoro es de los buenos Mis oídos deben estar engañándome Picoro ¿Me acabas de decir que enmiende mi camino? Oh ¿Quieres decir que no tengo lo necesario para ser tu mano derecha? Eso no tiene nada que ver Simplemente ya no me interesa gobernar el mundo Pero no entiendo Picoro Abuelito La próxima pelea está para comenzar Abuelito Ah gracias por avisarme Pan De nada abuelito ¿Vio la pelea señor Picoro? No me la habría perdido por nada Lo hiciste muy bien Pan Espere que vea la próxima Ya quiero verla Esa pequeña enana acaba de derrotar a Moqueto ¿Acaso ella es? ¿Acaso esa mocosa es tu mano derecha? ¿Mano derecha? Eres increíblemente estúpido ¿verdad? Picoro Seguí numerosas robocalaveras Conseguí numerosas robocalaveras En preparación para este día Te serviré cien veces mejor Que este En Que este escuincle Ah ñiñe ¿Qué acabas de decir? Ay no seas duro con él Picoro Está chavo Si crees que puedes hacerlo mejor Hagamos que uno de tus pequeños robots Pelee con Pan Y veamos que pasa Sí, sí por favor Deme buena oportunidad señor Picoro No lo creo No lo creo Lárgate ahora mismo Señor Picoro Espere Quiero intentar luchar contra el robot Y no Bueno Si eso es lo que quieres Está bien Diversión Con Pan Diversión con Pan Y cafecito Oye a Pan Si le cuesta más Si claro No es Goku Obviamente no es Goku Obviamente le cuesta más Porque ella no es Goku Todos Todos Arrodillense Ante la poderosa Pan Venga Lo levantamos Golpecitos en el aire Eso es Venga Nada Este panecito Este panecito Se los revienta Se los revienta Panecitos No subestimen a la panecita No Y aparte no le bajan nada Ya van como tres golpes Que le meten a pan Y no le bajan Absolutamente nada Ey Ey Montonero Vale Uno menos Primero me revientan Los chiquitos ya Porque Están fastidiando Están Estos chiquitos Están fastidiando Ah Como Friegan ¿Venga? Mirenos Voy por el otro Ay Perdón Salió el otro robot Ahora resulta que son dos Si no es eso Lo que lava uno Venga Ya está Ahora sí Robot Tú y yo Robotcito Venga Voy a cargar Todo en mi Voy a cargar Ah Pero Venga Pan Es el momento De brillar Es tu momento De brillar Pan Te revientas Al número uno Te revientas Al número dos Yo creo que lo mandas Para arriba Y le das desde Eso Esto se acabó Remate Panecito 7800 de experiencia Creo que ahora sí subió De nivel el Goku 143 Madre mía Uf No sabe la que le espera Se suponía Que eso iba a ser difícil Miservosa El robo calavera No te metas Con pan Baboso Terminaste Si tienes más quejas Estaré encantado De atenderlas Personalmente No No quiero Ni pensarlo Entiendo Me detendré Bien Ahora Fuera de mi vista Pero antes de que lo hagas Tengo dos cosas que decirte Sí señor Sí señor Picoro Número uno Endereza tu vida Número dos Discúlpate con pan Por insultarla Y si no lo haces Prepárate para morir Sí señor Lamento haberte insultado Señorita bonita Preciosa Chula Hermosa Perdóname Por favor Está bien No te puedes Todo chido Te lo juro Picoro Daimaku Dejaré Mis andanzas Déjame vivir Vete de aquí ahora Sí señor Sí Historia completada Qué locura Qué locura tan loca Felicitaciones Se terminó la misión Y subimos un nivel más Lamento haberlos molestado Me largo Qué pérdida de tiempo Señor Picoro ¿Qué quiso decir ese sujeto Con lo de la mano derecha O algo así? Es difícil de explicar ¿Quería tomar tu mano derecha? Pues No exactamente Quiero ser su mano derecha Señor Picoro La próxima pelea Comenzará pronto Vamos Más despacio pan No corras Picoro Seguro que ha cambiado Desde los viejos tiempos Ahora es abuelito Picoro Ahora es abuelito Creo que Sí Picoro es más abuelito Que Goku ¿Se dan cuenta? O sea Goku es el abuelito Pero No si ustedes Yo siento que Picoro Es más abuelito De pan Que Goku ¿Sí o no? Ustedes mismos Díganme Díganme si sí o si no Encuesten los comentarios Respondan Picoro Es más abuelito Que Goku Sí o no Los leo Y por lo pronto Pues por aquí Vamos a dejar El episodio del día de hoy Creo que ya el siguiente Es el último El siguiente ya sería La pelea contra UF Definitivamente Así que el siguiente Será el último episodio De este DLC 6 De Dragon Ball Z de Kakarot Para que no se lo vayan a perder Muchas gracias Por acompañarme En un episodio más Yo me despido Por el día de hoy Pero no se preocupen Porque nos vemos La próxima La 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 Las aventuras De Pan Y Goku En el espacio Y Trunks Trunks Goku Y Pan Trunks Goku Y Pan En el espacio Exterior Próximamente No, no es cierto No, no es cierto Nos queda Trunks Y Pan Y Pan Y Pan Y Pan